¿Qué es el jardines obreros en Francia? Que les ofrecemos muy modestamente, pero con todo el corazón y con toda la simbología que para ustedes representa la flor, es decir, la palabra. Nosotros formamos parte de la gente que lucha por la defensa de las tierras cultivables en zona urbana. Venimos de Aubervilliers y de Pontin, que son comunas. Existen aún siete hectáreas de jardines obreros. Desde su creación, los jardines fueron distribuidos a familias obreras y desde entonces han tenido una función alimentaria. Centenas de personas hemos labrado y labramos aún estas parcelas que nos dan de comer. Estas tierras del llano de las virtudes han sido tragadas poco a poco por la urbanización indecente y sin reflexión. Actualmente, un megaproyecto inmobiliario propiciado por las Olimpiadas del 2024 amenaza con destruir gran parte de este lugar. Es por eso que los jardineros, los vecinos, las vecinas, personas solidarias con nuestra causa han decidido resistir y defender estas tierras. Estamos peleando desde hace un año y desde el mes de mayo estamos ocupando el lugar. Esta semana es realmente crítica para los jardines. En realidad, la amenaza de la expulsión es más tangible con una ayuda que ha sido enviado a un huyosier. Y luego, se desgaje de aquí, mañana, a 17 horas. Por eso, nos demandamos a todo el mundo de se movilizar, de venir físicamente, con nuestros cuerpos, de defender esta tierra. En lo que se ha creado como una YAD, es decir, jardines por defender. No somos los únicos que defendemos las tierras en la región parisina. Con Pazapatistas, nos encontramos con su presencia frente a un espejo de esperanza que refleja sus luchas y las nuestras. ¡Que viva Eslumil Kajempao Cop!